Aunque la feria de Ronda es mucho más que la Goyesca, la sobradamente corrida de toros ha ayudado a llevar el nombre de Ronda por todo el mundo, y el sábado de Goyesca es cuando Ronda vive uno de sus días grandes. La Goyesca cada año ayuda a Ronda a reencontrarse con su propia historia, con aquella que hace ahora 60 años empezó a escribirse cuando un grupo de aficionados propuso al ayuntamiento de la época rememorar el 200 aniversario del nacimiento de Pedro Romero, aquel genial torero de Ronda cuya dinastía de toreros rondeños inventó el toreo a pie. Llegarían después los Ordoñez para convertir a la Goyesca en un evento cultural y social al que nadie nunca quería faltar. Llegó la crisis, se vieron este año como en los últimos, cada vez menos rostros conocidos, pero hasta 15.000 personas se dieron cita este sábado en Ronda para intentar saborear el tradicional ambiente de la Goyesca. Sin políticos, puesto que desde hace ya algunos años evitan que se les vea en la plaza, este año tuvo un nombre propio entre todos los rostros conocidos, el del Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa. Acabó viniendo finalmente a presenciar la corrida tras ser invitado por la plaza y por el ayuntamiento. Junto a él, algunos incondicionales que nunca faltan a la cita. Siempre estoy en el día señalado, en la ciudad más romántica del mundo. Siempre que vengo me pongo a leer a los viajeros románticos que dicen cosas tan maravillosas de Ronda. Y luego se puede decir que este es el día señalado porque hay dos momentos en los toros cumbres, uno es Ronda y otro es el Domingo de Resurrección en Sevilla, ¿no? Y entonces, bueno, el reencontrarme con la ciudad, con su paisaje, con su paisanaje y con su belleza, a mí siempre sería un lugar en el que me gustaría vivir en algún momento. Ronda es única. Yo siempre que puedo, cuando tengo amigos de fuera, amigos extranjeros, estuvimos aquí con unos amigos americanos hace tiempo, porque este verano, hace unos meses, porque tiene un encanto especial. Los toros, por supuesto, esta plaza, maravillosa. Aparte, sabéis que yo conozco mucho a los ordoñes, soy muy amiga de Fran, de Cayetano, ellos lo llevan en el alma. Fran es una cosa, es una entrega y cuida a la goyesca como a la niña de sus ojos y siempre arrastra a su gente porque disfrutamos. Hay tanta alegría, tanto sol y tanta armonía que es una delicia. Todos esos años que nos llevaba Antonio Bordoñe, que llevaba la plaza, me unía muy buena amistad como compañero y como amigo. Y no solamente venía cuando toreabas, sino también cuando no toreabas, también venían muchísimas tardes a acompañar a Antonio y hacerme partícipe de realmente de la alegría de estos días de ronda. Los alrededores de la plaza se convirtieron el sábado en un auténtico hervidero. Dentro, 5.000 personas pudieron sentarse entre las columnas de piedra del Bicentenario Coso Rondeño. Disfrutaron de una tarde que si no fue del todo de ensueño, fue por culpa del ganado. Se vio el arte demorante, la técnica del Juli, el genio de Pereira. La goyesca dejó momentos únicos durante la corrida, pero también antes de ella con la vistosa llegada de los toreros y las damas goyescas, las mujeres vestidas como antaño entre el Hotel Victoria y la Plaza de Toros. A las 5.30 arrancó la corrida, concluyó dos horas y media después y aunque dice la copla que acabada la goyesca acabó la feria, lo cierto es que el fin de semana dejó otros muchos momentos para disfrutar. El domingo, por la mañana, el tradicional concurso de enganches enseñó en ronda 25 de los mejores carruajes clásicos de toda España. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!